estudiantes, académicos e invitados especiales al primer congreso virtual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, denominado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. Nuestra Universidad Gerardo Barrios, con el deseo de seguir brindando a sus estudiantes una educación de calidad, desarrolla así un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de... No te escucho. Hola. Ahora sí que te escucho, Sandra. Sí, es que creo que Arlín está teniendo problemas de la conexión, permíteme. Vale. No. 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 Y comenzamos, ¿no? Ok. No escucho, ¿ah? No sé vosotros si me escucháis a mí, pero yo no, yo no os escucho. Oye, no sé si está conectado el chat para que los alumnos me digan si me escuchan. Sí, está conectado. Sí te escuchamos, Roberto. Sí te escuchamos. Yo estoy comunicándome ahorita y ahorita ya hacemos la presentación. Muy bien. Este, mira, ahí nos... Bueno, pues muchas gracias por contestar y me alegro que me escuchéis. Perfecto, como dice alguien por ahí. Bueno, mientras logramos que Arlene se conecte, bueno, comentaros a los alumnos que intentaré hacerlo lo mejor posible, pero que es muy extraño esto de estar hablando en una pantalla que no ves caras, ¿no? No sabes si el interlocutor te está escuchando o si está dedicado a otras cosas, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, me alegra muchísimo que estéis ahí. Vamos a ver si logramos conectar o ya nos dirá Sandra qué hacemos. ¿Sandra? Este, ya ahorita iniciamos, Roberto. Vale, estupendo. Bueno. Ahorita empiezo. Bueno, este, continuando con la ponencia, ¿verdad? Con la presentación que tenemos del congreso. Reciban una cordial bienvenida estudiantes académicos invitados especiales a este primer congreso. Como decía la arquitecta Arlene, ¿verdad? Nuestra universidad Gerardo Barrios está con el deseo de seguir brindando a sus estudiantes una educación de calidad. Así, pues, desarrolla un evento académico innovador de alto nivel en modalidad virtual, donde se abordarán temas de conyuntura nacional e internacional relacionadas con las áreas de formación profesional en la ingeniería y arquitectura. Con este tipo de evento se busca generar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las áreas de especialidad. Asimismo, crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. Como también promover la participación de diversos profesionales nacionales y es por ello que invitamos ahorita, de verdad, al arquitecto doctor Roberto Goycolea a compartir el tema que, si proyectar es decir, cómo hacerlo con propiedad. Por lo que en esta sesión estaremos a cargo, ¿verdad? Escuchando esta conferencia. Para nosotros será un placer escuchar todo ese conocimiento enriquecedor que tú siempre nos traes con cada una de las ponencias. También agradecerte porque realmente tú siempre has sido nuestro apoyo en cada uno de los eventos que hemos tenido, dándole ese realce que, pues, es bien enorme, ¿verdad? Contar más o menos su amplia trayectoria como profesional. Él cuenta con un doctorado en arquitectura de la Universidad de Madrid, España, y posee una licenciatura en arquitectura. Es miembro activo de la Comisión de Calidad de Programas de Doctorado en Arquitectura en la Universidad de Alcalá. Y cuenta con misiones honoríficos. Es coordinador de grupo de investigación, actualmente arquitecto, colaborador, ¿verdad? En estudios de arquitectura. Ahorita, pues, te dejamos el tiempo para que tú inicies con esa ponencia, para podernos enriquecer con esos conocimientos, Roberto. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Creo que ya puedo pasar yo las diapositivas. Sí, claro. A ver si me dais el mando. Además está decir que lo que me encantaría es estar ahí con vosotros, ¿no? Cada vez que he estado, he pasado un tiempo estupendo, he aprendido mucho. Ahí veis a la izquierda vuestra unos dibujos del Centro Histórico de San Miguel. Y uno a nivel de que estáis haciendo un esfuerzo grande desde las dificultades que implica estar fuera de los grandes centros y en situaciones que a veces no son las ideales, ¿no? Y en estos temas de inseguridad y problemas que hay en el país. La conferencia que voy a plantear hoy tiene una pregunta, no sé si es exactamente la misma que os avisaron, pero esta es la idea, ¿no? Primero, ¿por qué analizamos al hacer un proyecto? Es una conferencia que algo, sobre un tema que me preocupa mucho, el tema de por qué analizamos. Yo soy profesor de análisis de la arquitectura. Y lo que voy a ir comentando, pero quisiera partir con algunas reflexiones que tienen que ver con la propia pandemia, ¿no? Y los temas que voy a tratar son estas reflexiones, después algunas referencias generales a los problemas del análisis arquitectónico, después para qué analizamos en un proyecto, parece una pregunta muy fácil y clara, no lo es, y luego los instrumentos, algunas pinceladas, ¿no? La idea es poder tener, intentar tener tiempo para una discusión de los temas. Bueno, a ver, el coronavirus ha puesto sobre la mesa una cosa que siempre sabemos, pero que no recordamos, que somos seres arquitectónicos. Es decir, nacemos y morimos en ambientes diseñados por arquitectos o por el hombre. Y así, sea una ciudad o sea un ambiente rural, siempre vamos a vivir en espacios diseñados. Una de las lecciones que nos ha mostrado el coronavirus es que no estábamos preparados para esta situación. Mucha gente lo está pasando muy mal y unos pocos lo están pasando realmente bien en sus casas grandes y amplias, etc. Pero, centrándonos en lo que es el tema del coronavirus, han aparecido algunas cosas bastante extrañas para mí y que yo creo que hay que reflexionar. Primero, nos hemos visto con una cantidad enorme de proyectos, como el que veis aquí, hecho por el grupo Adapta Español, que son edificios muy interesantes, ¿no? Este es un proyecto que eran unos módulos que se podían imprimir en 3D y avanzaban y se creaban en un hospital de la nada en prácticamente una semana, como los chinos. Otros proyectos muy interesantes como imágenes, como forma muy sugerente, parten de esta idea que tenemos, muy bien dibujada, de hacer hospitales modulares en base a contenedores, por ejemplo, de barco. Y este es un proyecto en Italia, también para el coronavirus, el proyecto Cura, muy, como imagen, pues lo veis ahí, muy atractivo, ¿no? Y sugerente. Sin embargo, cuando entramos a analizar estos temas, nos encontramos con una serie de cosas, cuando menos chocante y que a los médicos nos ponen realmente mal. Yo he tenido la suerte de participar directamente con un grupo de arquitectos jóvenes que han rehecho algunos espacios para la pandemia del coronavirus, pero sobre todo con un grupo que ha trabajado para el ébola y que ahora están comentando. Si veis este espacio de aquí, espero que veáis el cursor. Es muy interesante la imagen, pero esto es totalmente ineficiente. Fijaros que para poder sacar la cama que está al fondo, hay que sacar la primera cama y meter la segunda, y cada vez que entras de un módulo al otro, tienes que volverte a desinfectar. O sea, desde el punto de vista sanitario, es un disparate. Y esta cosa un poco extraña nos presenta una serie de soluciones muy atractivas, pero muy alejado a lo que realmente se necesita en una pandemia. Uno de los mejores proyectos, ahí sale Proyecto Cura, pero esto es el de Ganes, que ha funcionado muy bien aquí en Madrid, es un hospital montado sobre unas grandes tiendas que al alcalde se le ocurrió que si las tenía contratadas para la fiesta del pueblo, ¿por qué no las seguían manteniendo? Y las transformaban en hospitales. Y como veis, la foto de la derecha es una foto muy vulgar desde el punto de vista arquitectónico, pero tremendamente eficiente desde el punto de vista sanitario. Porque la gente no tiene, como en esta imagen, no tiene que cambiarse cada vez que entra un módulo a nuestro. Esto es un módulo hecho por unos arquitectos argentinos y que es otro de estos disparates de unas cápsulas que entendemos muy bien, pero que es totalmente alejado a lo que realmente se necesita en una pandemia. Mi pregunta es entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué este desfase entre fijaros este proyecto y lo que realmente se necesita, que es un espacio donde se puede atender con mucha facilidad y con mucha rapidez y sin tener que estar cambiando de todo el tiempo de trajes de protección? Entonces, aquí dejamos un poco la cuestión directa sobre el coronavirus. No me atrevo yo a preguntar sobre qué ha pasado, qué va a pasar, porque estamos todavía en la propia pandemia, pero nosotros ya hemos pedido un proyecto de investigación para averiguar qué ha pasado. Y me voy a ir al problema del análisis arquitectónico. Esta cosa que nosotros hacemos los arquitectos, como veis en este dibujo de la derecha, donde yo estudiaba al pasear por el campo un refugio de un pastor. Bueno, ¿qué pasa con los análisis? Cuando nos encargan un proyecto, lo primero que hacemos o lo que deberíamos hacer es diversos tipos de análisis para entender el lugar y definir lo que hay que hacer. Esto probablemente también lo hacéis en vuestra escuela. Y estos análisis los plasmamos, los vamos dibujando en gráficos de distintas formas, como este, donde vemos el recorrido del sol, los vientos, las circulaciones, etc. Nos hacemos mediante el análisis una composición del lugar para resolver un problema. Sin embargo, cuando proyectamos, y aquí creo que hay un problema de las escuelas de arquitectura, las formas que construimos no responden tanto a esa definición del problema a las necesidades del problema, sino que aparecen respuestas muy ligadas a la moda, muy sugerente, etc. Igual que las que vimos para la pandemia. Probablemente cada uno de esos módulos es mucho más atractivo morfológicamente que tener una gran tienda sin ningún atractivo y convertirla en hospital. ¿Qué pasa con este abandono que tenemos los arquitectos entre el lugar? Creo que el problema se debe a que los arquitectos solemos olvidar la importancia de las preguntas para centrarnos en la respuesta. y lo que no hay que olvidar es que las preguntas de partida es siempre lo más importante de un proyecto. Los arquitectos no hacemos edificios, hacemos edificios para resolver problemas, que es una cosa totalmente distinta. Estamos demasiado acostumbrados a analizar y valorar los proyectos desde su forma y no desde la respuesta que dan al proyecto de partida. Siento mucho que aquí y esto es un inciso vea hay deformados los dibujos los títulos yo no sé si a vosotros ocurre pero no eran esos los títulos. En todo caso ¿qué pasa? Al centrarnos en las preguntas y en cómo proyectamos y no en la forma el no preocuparse de partida o como principal en la forma el análisis se convierte en un instrumento de proyecto. Si alguien analiza lo que se necesita en un hospital de emergencia nunca se ocurriría utilizar un contenedor de barco para hacerlo pero no se ocurriría de partida no de final no en un análisis a posteriori sino que es una idea que hay que desear al principio y esto es así porque análisis y proyecto no son dos cosas distintas sino elementos de un mismo proceso no analizamos y luego proyectamos sino que análisis y proyecto son dos cosas que van juntas y esa es la tesis que quiero mostrar y por qué no juntas porque el análisis no lo utilizamos para describir o no debería utilizarse para describir lo que ocurre es que a menudo solo describimos las cosas describimos como es una calle como es un terreno pero no pensamos en un análisis para definir las condiciones y las decisiones de proyecto lo importante es analizar para proyectar todo proyecto se basa en unas decisiones fundamentales o en unas hipótesis básicas de proyecto que servirán al arquitecto para guiar los problemas planteados aquí vemos a Oscar Niemeyer estudiando su proyecto y él tenía un método muy interesante le gustaba mucho la juerga salir por la noche tomarse unas copas y cuando volvía de esta juerga nocturna se ponía a dibujar y luego la mañana ya con la cabeza limpia comenzaba a escribir y a definir el proyecto y si el proyecto no respondía a lo que le habían preguntado le habían planteado volvía a comenzar todo de nuevo es decir a tomarse la Skype niña y etcétera etcétera a volver a dibujar ¿qué significa esto? que para Niemeyer el problema no es qué forma utilizar sino qué forma responde a lo que yo estoy haciendo esto no sale a la primera sino que se va buscando mediante modificaciones comprobando mediante una enseguia mediante perdón un trabajo de esquema y error lo que se va viendo es un proceso complejo donde análisis y proyecto van de ida y vuelta cualquier proyecto que un alumno haga y resulte el proyecto definitivo a la primera o bien lo está copiando o bien es una mala respuesta y digo esto porque ni siquiera los arquitectos con más oficio son capaces de resolver un problema arquitectónico en una sola imagen diseñar arquitectura es complejo es difícil implica muchas cosas implica la forma pero también la construcción el precio el clima la imagen la imagen cultural lo que opina el cliente etcétera etcétera entonces este tema de ensayo y de análisis y error no es un problema de vivir lo que estamos haciendo sino de analizar para estar proyectando entonces cuando vamos dando solución a un problema lo hacemos porque hemos transformado ese problema en una pregunta en una serie de condicionantes luego diseñamos nuestro edificio como este de Niemeyer el fabuloso edificio del parlamento para Brasilia el congreso nacional y el arquitecto tiene que responder a dos escalas una a la escala de análisis la arquitectura tiene que responder al lugar pero también tiene que responder a los espacios que contiene y tiene que dar buena cuenta de los detalles yo puedo tener una arquitectura estupenda pero si se filtra el agua si no me protege del ruido no sirve para nada no es solo un problema formal y el arquitecto un arquitecto como Niemeyer logra este edificio a partir de un programa que le han pedido y del análisis de las condiciones del programa y de las condiciones del edificio y aquí surge el método el método para analizar el método para proyectar y un método donde el instrumento fundamental que tenemos los arquitectos es el dibujo tanto el dibujo a mano como el dibujo por ordenador lo voy a repetir más adelante utilizar uno y otro sistema no es lo mismo pero tampoco quiere decir que uno sustituya al otro cada uno nos da algo particular los ordenadores son para el desarrollo técnico de los proyectos pero son muy malos para tomar apuntes en natural y muy malos para proyectar y no porque sean instrumentos malos sino porque la lógica del dibujo a mano es muy distinta de la lógica del dibujo por autocadro cuando dibujo a mano como esto yo estoy pensando en el elemento en el objeto en cómo se construye en cambio cuando dibujo por ordenador pienso en líneas o pienso en bloques en espesores en distancia son dos cosas dos más distintas de pensar lo que voy a ilustrar aquí esta parte son trabajos de alumnos de segundo año de nuestra escuela una cuestión importante cuando proyectamos el proyecto no surge de inspiraciones espontáneas los arquitectos no creamos de la nada creamos desde los problemas que tenemos de partida de las condiciones de ese problema y de nuestra cultura esto es clave si algo tienen en común los arquitectos es que son gente culta fijaros que aquí se trata de colocar una escultura en un patio de la Universidad de Alcalá claro hay unas condiciones de lugar no es lo mismo una escultura en un patio que en una plaza hay muchas alternativas para colocar la escultura fijaros que aquí hay dos tres alternativas alternativas y el alumno va contando por qué una alternativa es mejor que otra eso es el proceso de proyecto ir decidiendo con propiedad con razones hechos con datos el por qué ponemos una cosa en un lugar y no en otra ahora bien si tuviera yo que hacer un orden de las cosas que debemos hacer para realizar un proyecto para que no nos ocurra lo que les ha ocurrido arquitectos del coronavirus es definir el problema en sus condiciones es decir cuando a mí me dicen por ejemplo aquí diseñar una oficina tú tienes que saber cómo es esa oficina cuáles son las relaciones que hay entre los distintos miembros entre los distintos espacios cuáles son los tamaños qué nos pide cada uno no se trata de decir en una sala van a haber cuatro personas o hay que tener una mesa para cuatro personas sino qué condiciones tiene que tener ese espacio cómo tiene que ser la luz cómo tiene que ser la temperatura cuáles son las dimensiones físicas pero también las dimensiones psicológicas qué nivel de ruido tiene que tener o sea que tenemos que pasar lo que nos pidan como programa a una condición de proyecto ¿vale? a una a definir el proyecto en sus condiciones segundo y aquí me gustaría insistir en esto que veis ahí a Miss Van Der Rohe trabajando con sus alumnos en Chicago en los años 60 como veis no ha cambiado mucho la manera de trabajar si la ropa pero se discute sobre maquetas sobre planos sobre proyectos no sabemos cómo surgen las ideas a mí esto me gustaría recalcarlo no hay un método para aprender a tener ideas brillantes pero hay un método para poder resolver los problemas que se nos plantean todo proyecto parte de una serie de acciones distintas para poder concretarlo o sea los proyectos no surgen ni se desarrollan de la nada ¿cuáles serían estos pasos? fijaros aquí hay un análisis estupendo de proyecto en un dibujo de 1521 fijaros la fecha donde se están analizando las proporciones de lo que será el proyecto de fachada de terminación de la catedral de Milán ¿vale? ¿cuáles serían los pasos? primer paso es conocer los medios de las condiciones del medio y de lo que estamos estudiando ¿no? esto es clave hay que tener con claridad saber el lugar en que estamos ¿se ve o no el el cursor cuando indico alguien que me lo escriba en el si yo muestro aquí ¿lo podéis ver? no alguien que me lo conteste por el chat por favor porque si no cambio bueno como no hay respuesta espero que sí ¿no? o sea lo primero que es incidir en las características del lugar vamos a analizar el lugar ¿cuáles son sus condiciones de viento? ¿cuáles son las condiciones de vista? si tenemos un proyecto hacia donde vamos a mirar etcétera segunda condición un análisis de la solución que se va a adoptar que es un análisis que va a ir avanzando y retrocediendo desde las preguntas de partida voy a insistir hay que pasar las preguntas de partida a condiciones por ejemplo en San Miguel hace mucho calor si no recuerdo mal 30 y pico grados de temperatura y 80% de humedad eso es un dato pero no son condiciones de proyecto una condiciones de proyecto es ¿qué hay que hacer o cómo tiene que ser mi edificio para poder tener un buen control climático sin que tener aire acondicionado? y para temperaturas como la muestra hay que evitar que el sol entre directamente hay que tener cubiertas con cámaras de aire y sobre todo hay que tener ventilación claro en otras zonas las ventilaciones no sirven para nada en Madrid cuando hace calor en verano no se puede ventilar porque el aire está caliente si yo abro las ventanas entra aire caliente la estrategia de diseño tiene que ser totalmente distinto es decir el dato 32 grados de temperatura 80% de humedad hay que pasarlo a condición lo mismo ocurre con las calles con las vistas por ejemplo tengo un solar un terreno que tiene unas vistas horribles ¿cómo las voy a usar? ¿cómo las voy a emplear? y si son buenas ¿cómo? etc. ¿no? este análisis tiene dos cuestiones clave y la voy a insistir en este caso era el espacio cobijo uno el análisis de la forma en sí desde sus aspectos funcionales a simbólico fijaos este es un pequeño proyecto de un alumno donde nos da una imagen del proyecto pero también analiza sus condiciones climáticas y de humedad en el terreno utiliza la entrada del sol analiza las circulaciones la centrada de las temperaturas la forma el uso la percepción etc. yo tengo que saber si mi forma responde o no a lo que me han pedido en segundo lugar hay que definir los factores que afectan a la solución planteada las normas como condiciones la aspiración estética de los clientes los recursos etc. ¿no? mirar esta ya en la imagen final del proyecto pequeño proyecto de un alumno es una hoja tamaño dina 2 y lo que veis aquí es un análisis completo de una forma la arquitectura no se diseña desde la forma no se diseña desde un aspecto de ella sino que se diseña desde la totalidad por eso cuando estudiamos una obra y cuando la planteamos tenemos que hacerla en sus vertientes climáticas en las circulaciones en las vistas en cómo se vive en cómo se accede en qué pasa con el lugar y sus incidencias en la ergonomía en cómo se abren las puertas cómo se cierran en cómo entra la luz directa y la luz reflejada en cómo se vivirá eso de día y de noche etc. ¿vale? y para lograr esto tenemos que hacer primero pasar a condiciones todas estas cuestiones toda esa información recabada sobre cómo queremos que sea el edificio qué condiciones debe cumplir qué condiciones morfológicas qué tamaño qué forma de construcción cuáles son las normas las condiciones funcionales cómo hay que moverse cómo hay que responder qué va a ocurrir en ese edificio las condiciones climáticas qué temperatura hay que tener no es lo mismo un aula de clase a un gimnasio o estar trabajando en casa qué condiciones culturales tiene que tener seguro que si hoy en día tenemos que diseñar una vivienda la haríamos distinta a que antes del coronavirus el estar encerrado tanto tiempo en las casas cambia nuestra mirada y por último las condiciones simbólicas qué queremos expresar qué belleza queremos dar qué imagen queremos dar imagen de poder de tranquilidad de una persona segura de una persona insegura qué no esas totalidad de condiciones son los que nos plantea el primero y quiero volver a la idea de la función creadora en cómo llega un alumno a proponer esto a partir de unos datos que tenía de partida del terreno del lugar y de lo que se pide ¿vale? y para eso quiero echar mano a este pequeño esquema que yo os diría que no lo olvidéis ¿vale? no sabemos cómo se ocurre la idea pero dependen de la experiencia y la inteligencia todo objeto un programa arquitectónico cualquier cosa que nos pidan no entra en nosotros por los sentidos somos seres sensoriales ¿vale? y tenemos un problema que nos manda a pedir algo donde tenemos experiencia y inteligencia nuestra experiencia en proyectar más la incapacidad que tengamos en reunir la memoria con el objeto nos permite construir un edificio esto es lo que hacen los grandes arquitectos el conocer el problema pero también tener la referencia por ejemplo la ópera de Sidney de Houston de Hudson perdón este famoso edificio ¿cómo se le ocurren a él estas cubiertas que ahora nos fascinan en Sidney? y bueno resulta que vienen de la tradición maya y de la tradición japonesa él va a recorrer el mundo maya y se da cuenta de la importancia que tienen las plataformas y lo que se ve de lejos en maya en el mundo maya prenden las plataformas y en el mundo japonés aprende de las cubiertas no es un proyecto que se base en una idea pero sí en lo que él sabe esa manera de proyectar permite solucionar los problemas permite seguir sabiendo entonces ¿qué es lo importante en un proyecto? lo importante es saber si la solución planteada va cumpliendo con los requisitos establecidos fijaros este ejemplo de aquí a partir de dos esculturas de Oteiza se pedía construir un refugio uno en una zona el de arriba en una zona fría y el de abajo en una zona cálida se cambiaba la escala de la escultura el de arriba nos resuelve un espacio cerrado y el de abajo nos habla de un espacio abierto ¿cuál es el correcto? no lo hay a priori no podemos decir que un edificio es mejor o peor si no conocemos sus condiciones ¿vale? esta es la clave del proyecto a medida que vamos avanzando en el proyecto nos vamos acercando cada vez más a los problemas planteados cada vez más a una acción más precisa y eso lo vamos haciendo mediante análisis específico en uno analizamos el tamaño en otro analizamos la luz como es esta lámina ¿no? en otro analizamos la función y así vamos avanzando vamos mejorando en nuestro proceso de proyecto ¿cuáles son los elementos que hay que estudiar? cuatro son los elementos claves los que tienen que ver con la morfología la función el clima y la percepción lo importante es que esta evaluación la hagamos siempre sobre datos no sobre imágenes ni sobre ideas sueltas hay que trabajar sobre datos cuando yo diseño una siña no se diseña una silla para que sea bonita se diseña una silla para que sirva para construir perdón para sentarse para funcionar ¿no? ¿qué otra cuestión es clave? es cómo presentamos un proyecto el proyecto el proyecto debe abordarse a partir de la exposición de una idea si no dibujamos bien si no dibujamos escala si no vamos dibujando lo que estamos haciendo si no lo organizamos a través de gráfico el proyecto seguramente será un fracaso hay que saber cuál es la pregunta de partida y cuál es la respuesta que tenemos y esto lo han hecho así los arquitectos desde siempre fijaros en esta imagen del siglo XVIII esto es lo que propone un arquitecto en planta pero a la vez está estudiando cómo se verá no podemos diseñar desde el cómo se verá sin saber cómo se construye ni desde el cómo se construye sin saber cómo se verá eso es nuestro trabajo clave como arquitecto y al presentar algo tenemos dos preguntas básicas ¿qué tipo de presentación debo realizar en función de las características del proyecto? fijaros lo que digo en función de las características del proyecto cada proyecto se presenta de una manera distinta y cada gráfico es particular si yo tengo que utilizar un gráfico para saber cómo entra la luz tengo que hacerlo necesariamente en una sección no puedo hacerlo en una planta y segundo ¿qué medio tengo que ocupar para comunicar de manera clara y económica lo que estoy estudiando? ¿a qué me refiero con esto? que los dibujos no tienen que ser bonitos de por sí que no hay una regla para saber cómo hay que dibujar en arquitectura sino que tenemos que presentar con claridad lo que queremos si yo tengo que vender una silla a ver si viene uno más adelante voy a utilizar la imagen de aquí de la derecha pero si tengo que saber cómo se monta una silla esta imagen es mucho más efectiva no hay por tanto una manera clara de dibujar sino que depende de las condiciones de lo que tengamos que hacer entonces cuando tengo que enfrentar un proyecto ¿qué es lo importante? primero tengo que tener en claro mis habilidades y los medios que dispongo para hacerlo fijaros cómo esto ha ido cambiando en la arquitectura la arquitectura estaba condicionada en un principio por lo que se podía hacer con las manos este hombre dibujando un círculo con una cuerda Louis Kahn dibujando con un lápiz y un papel en los años 50 hoy utilizando el proyecto no dejéis de utilizar los tres sistemas porque cada uno nos aporta casa cada instrumento aporta algo específico el BIM es fantástico para resolver problemas de proyecto los renders sirven para vender los proyectos pero si tengo que proyectar si tengo que hacer este trabajo de análisis comprobación de ensayo y error siempre es mucho más fácil utilizar el dibujo a mano es más rápido es más claro y sobre todo es directo entre la mente y lo que estamos haciendo y hay algo muy importante cuando vais a hacer un proyecto qué capacidad tengo para hacer qué tiempo tengo para realizar lo presentado siempre es preferible adaptarse al tiempo disponible a no llegar o desesperarse cuando tenemos que hacer algo bueno eso es lo que tenía que contaros y termino en este espacio tan breve de tiempo quedo dispuesto con vosotros a tener una sesión en otro momento menos general y más específica sobre el tema y concluyo lo importante de un proyecto por ejemplo del arquitecto que tiene que hacer la fachada de la universidad de Alcalájil de Antañola es determinar cuáles son las condiciones del proyecto qué condiciones morfológicas qué condiciones funcionales este edificio tenía que ser resistente en el tiempo lo hago de piedra qué condiciones funcionales tenía que tener una entrada grande para que entrara mucha gente y la comitiva hago un edificio funcional tenía que ser bueno climáticamente estamos en un sitio frío pero también muy caluroso por lo tanto tiene pocas ventanas y gran inercia térmica y por último tenía que ser responder un elemento simbólico del poder y aquí vemos un edificio donde está Cristo en el punto más alto la biblioteca la memoria en el punto más bajo la sala del rectorado la entrada y a los lados la sala de estudiante y la antigua cárcel todo el edificio porque las universidades tenían cárcel hoy en día bueno eso es lo que tenía que comentar y no sé si hay preguntas a ver no sé cómo lo hacemos hola si Roberto me escuchas bueno que voy a ir por de abajo hacia arriba ahí a Guzmán ¿qué ventajas se consideran oportunas para el diseño virtual en ordenador el diseño yo no creo que una y otra sean incompatibles pero todavía todavía el diseño virtual es muy lento y tiene una interfaz entre la mente y lo que estoy dibujando es decir yo para poder dibujar para poder pensar una cosa clave es que sea rápido y entonces el papel del dibujo también y lo que tenemos es que la distinta 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 en los dos sistemas cada uno es que los arquitectos son fundamentales para ayudar a la sociedad el arquitecto y ingeniero sí pero siempre y cuando sus propuestas sean realistas algo que nos ha enseñado la pandemia es que hay muchas soluciones presentadas planteadas desde la forma no es el problema nadie puede solucionar bien un problema si está mal planteado considera de partida no son no son las adecuadas vale bueno aquí y esto lo quiero insistir no hay soluciones tipo no vale lo que se hace en un país para llevarlo a otro cada país tiene que tener unas soluciones claras creo por ejemplo que San Miguel tiene un para salir de esta normalidad más que normalidad para afrontar el problema económico hay un desafío enorme para arquitectos y ingenieros y es cómo lograr mejorar la eficiencia energética energética de los edificios a bajo coste o a coste cero ese es un problema enorme y es una tarea a la que tenéis que responder porque no sacamos nada con utilizar e intentar utilizar las soluciones de Alemania o de Europa para climas como el vuestro y sobre todo para entorno económico para el vuestro aquí hay una pregunta que me interesa ¿qué condiciones qué mejoras consideran los hospitales ante la pandemia? creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que estar preparados que no es tanto un tema de tener grandes hospitales sino de tener dos cosas primero una muy buena atención primaria no son tan importantes los grandes hospitales como tener muchos centros de salud primaria y segundo que no es económicamente rentable tener preparados hospitales para la pandemia sino soluciones posibles para la pandemia por ejemplo se pueden adaptar los gimnasios se pueden adaptar los salones de exposiciones los centros comerciales los grandes espacios y las salas de baile lo que hay que tener es estar preparado para ello tener un número de camas guardadas saber cómo se van a hacer tener preparados todos esos elementos que no se guardan almacenados en una nave eso es mucho más económico que tener hospitales hay otra pregunta ¿cuál le diría primordial ante los proyectos con mucha vegetación a su alrededor? pesaría en algo más ecológico adaptado a la modernidad la idea la idea de la modernidad es importante todos los proyectos han sido modernos en general la arquitectura antigua era toda ecológica porque se pensaba desde el material y desde lo que se podía pagar ¿cómo se construye? primero reconociendo en un clima como el vuestro reconociendo la humedad la vegetación y los árboles eso es un un don fantástico por ejemplo los techos de zinc son válidos o no depende de las condiciones del proyecto del lugar si la plancha de zinc está puesta al sol es un disparate pero si la plancha de zinc está debajo de una ceiba o está debajo de algún tipo de palio de algún tipo de protección que impide que entre el sol sin duda es una muy buena solución entonces no hay que pensar en las soluciones a priori como buenas o malas ni que los materiales sirven o no sirven sino en cómo los utilizamos en aprender cómo los utilizamos hay otra pregunta sobre las estaciones en nuestro caso tenéis dos estaciones pues sí estudian las dos estaciones por eso la mayoría de los proyectos que se construyen fuera del trópico no sirven para los trópicos y esto tenéis que tenerlo siempre en cuenta hay que adaptar los proyectos lo que vayáis aprendiendo a su lugar cuando estudio un edificio no tengo que estudiarlo desde su forma sino estudiarlo desde las condiciones con que se proyectó a mí no me importa tanto cómo es el parlamento de Brasilia sino cómo llegó Niemeyer a construir ese edificio fantástico qué decisiones tomó y si lo analizáis desde ese punto de vista es una forma eminentemente simbólica eso es lo que él busca qué recomienda que hagamos cuando nos bloqueamos buscando la solución al problema volver a las condiciones a ver y esto es una muy buena pregunta a ver me piden diseñar una casa diseñar una casa no es un problema es un tema lo que es un problema es diseñar una casa para tres personas de las cuales uno es niño imaginaros que se trata además de una persona que está en silla rueda que estamos en el trópico que es un terreno de tal tamaño cada una de esas cosas define una condición de proyecto y lo que hay que resolver son esas condiciones ¿por qué nos bloqueamos? porque no hemos pasado el problema a condición no es lo mismo decir que hay 33 grados de temperatura y 80% de humedad a saber qué significa eso en términos de proyecto porque si yo tengo eso de partida elimino cualquier proyecto que sea solo cristales o tendría que cambiar ese proyecto colocando una protección de sombra para impedir que le llegue el sol directamente a los trópicos en Madrid por ejemplo es altamente recomendable que entre el sol de invierno pero es tremendo que entre el sol de verano tanto es así que tener un metro cuadrado de sol en verano equivale a tener una estufa eléctrica encendida un metro cuadrado en el Caribe pasa tres cuartos de lo mismo entonces ¿qué hacemos cuando nos bloqueamos? desechar aquellas soluciones que no respondan a las condiciones del proyecto a ver ¿cuáles serían las visiones del proyecto pospandemia? interesante pregunta yo personalmente creo que van a cambiar poco las cosas porque los ministerios no tienen demasiado dinero y suelen utilizar soluciones fijas ¿qué ha cambiado? yo sí creo que hay un cambio muy importante a tener en cuenta que es a nivel urbano los centros comerciales se han mostrado totalmente inoperantes lo mismo que las grandes supermercados han funcionado mucho mejor las pequeñas tiendas de bar la gente podía ir a pie se podían hacer compras con mayor seguridad aparte de generar un ambiente yo creo que esto es la primera lección segunda lección es necesario recuperar ciudades vivibles ha sido tremendo el impacto que ha tenido ciudades y casas vivibles en aquellas casas que tienen mala ventilación que han tenido malas vistas se han aumentado muchísimo los problemas psicológicos en el confinamiento dependiendo de cómo son nuestras casas mi idea particular es que tenemos que dejar de pensar en casas para pensar en hogares ¿qué quiero decir con esto? en lugares donde estemos bien la mayoría de la gente está en lugares y vive en casas que no le gusta que son poco flexibles eso es otra cosa que hemos aprendido ¿no? nuestras casas son sumamente rígidas están hechas con materiales más inamovibles tenemos que buscar hospitales y construcciones más flexibles que se puedan mover los paneles con facilidad quizás con muebles que se desplacen no lo sé hay que cambiar muchas cosas ¿no? pero también creo que apuntamos en la misma dirección que venía antes a un consumo energético en las viviendas ¿cómo hacemos para que el consumo energético sea menor? en un sitio como El Salvador ninguna casa debería pagar electricidad ninguna porque hay sol suficiente para tenerlo lo mismo ocurre con el agua con unas inversiones no muy altas todo el mundo debería tener agua entonces así ayudamos a una arquitectura post-coronavirus podría proyectarse una edificación con el fin total de evitar enfermedades pues no Kevin de ninguna manera el hombre es un ser que vive confinado confinado perdón condicionado por el medio y las enfermedades son sustanciales a nosotros no solo las enfermedades sino que los desastres los terremotos las pandemias incluso los comportamientos sociales el terrorismo las maras la delincuencia o sea no podemos pensar en un mundo hiperseguro esa es una falsa manera de pensar ¿vale? o sea que no no vamos a evitar las enfermedades podemos sí tener ciudades más saludables que es otra cosa ¿no? ciudades no contaminadas con más árboles más frescas con mejor aire con mejor agua más hermosa pero muy difícil evitar las enfermedades imposible ¿no? ¿considera que la neuroarquitectura es la condición más a considerar en los proyectos urbanos? sí pero también creo que no pongamos toda la fe en la neuroarquitectura sino también en nuestra capacidad de observador de observación perdón los arquitectos analizamos y los buenos arquitectos diseñan buenas plazas y buenos edificios porque saben cómo se comporta la gente saben cómo funcionan las cosas Alvar Alto un arquitecto fue el primero que planteó que los quirófanos tenían que tener esquina redondeada y esto es algo que hoy todos los quirófanos del mundo tienen porque él veía mientras tuvo tuberculosis qué pasaba con los enfermos cuántos ingenieros nos han resuelto problemas pero también al hacer las cosas más fácil más simple más sana pero cuántos generaron ingenieros perdón nos han generado problemas al construir por ejemplo un robot de cocina que es muy difícil de limpiar es insalubre es antigénico ¿vale? yo creo que también tendríamos que hacer en esto de la neuroarquitectura un estudio propio ¿cómo me he sentido yo durante la pandemia en mi casa? ¿por qué me he sentido mal? ¿qué cambiaría? cambiaría la altura de los techos el color de las ventanas abriría otras ventanas la cerraría ¿cómo influye en un país como El Salvador este encierro permanente que hay por el tema de la inseguridad que ha venido a sumarse al tema del miedo al coronavirus ¿no? entonces la neurocirugía bien pero las soluciones nunca son técnicas nunca son científicas los científicos nos dan los datos pero somos nosotros como arquitectos los que decidimos y siempre vas a tener que decidir y te pongo un caso concreto mirar que estamos aquí tenemos la foto de la la imagen de la portada de la Universidad de Alcalá figúrate que tienes que decidirte que entre tener la vista de esto o tener una mala orientación justo la ventana que da hacia la Universidad es la que llega el sol ¿qué hacemos? siempre hay que decidir un mal arquitecto pues diría me decido por una por otra un buen arquitecto vería esto como una posibilidad y diría ¿cómo puedo crear unas vistas hacia el lugar pero a la vez que no entre el sol? es decir haría una especie de celosía generaría un mal barcón descerrado no lo sé buscaría otra solución de tipo bioclimática pero abordaría el problema desde su condición particular hola Roberto ¿me escuchas? lo que incluir en el proyecto de uso familiar las casas se diseñan de tres maneras ¿no? una que son las que hacen los arquitectos para lucirse esas casas normalmente son muy bonitas pero terminan no siendo habitadas o habitables y esto es lo que le ha ocurrido a muchas de las grandes casas del movimiento moderno ¿no? la casa Farwell esta casa de cristal de Miss Van Der Rohe es preciosa pero exponerte constantemente a la luz a la imposibilidad de cerrarlo al despertar a los espacios sin intimidad genera otros problemas después esa es la primera manera de proyectar y una segunda manera de proyectar que es pensando en la persona claro cuando pensamos en un cliente fijo tenemos que transformar sus problemas en condiciones los clientes normalmente nos piden formas quiero una casa como esto quiero algo como esto pero tú tienes que ser capaz de transformar eso en formas que a él le den que le resuelvan su problema de manera particular una persona que mira o estudia y lee de alguna manera particular una persona una familia o una pareja que hace el amor de una manera particular otra que lo hace de otra manera alguno que le gusta tomarse una copa delante de la habitación antes de acostarse otros no otros que quieren tener los niños juntos otros separados ese es un segundo caso de cliente y es el fijo pero el tercero y el más difícil sobre todo lo estamos viendo en la pandemia es el cliente tipo este cliente que hay que construir para todos que no sabemos bien como él y yo creo que ahí la solución está en generar no espacios fijos no espacios pensando en la función sino espacios pensando en oportunidades de hacer cosas me explico no es lo mismo diseñar un dormitorio que un espacio para dormir el dormitorio nos habla ya de inmediato en un espacio cerrado con una ventana con una cama etcétera pero el espacio para dormir puede ser distinto ¿por qué el espacio para dormir no puede conjugarse con el salón con una zona de juego de los niños con otro tipo de actividad en la edad media se hacía así nosotros mantenemos una expresión que yo creo que también se usa en El Salvador poner y quitar la mesa y hacer y deshacer la cama hablaba de esas actividades las camas se hacían y se ponían se deshacían se subían se enrollaban los colchones en eso nos queda mucho por avanzar camas que se puedan meter cocinas que se puedan comprimir espacios que es variable porque también es cierto que con los precios actuales no podemos pensar en soluciones utópicas para todo y esto mismo esto de pensar en espacios de oportunidad y no en espacios fijos no es lo mismo un aula que un espacio para enseñar lo mismo ocurre con las plazas con las calles tenemos ciudades demasiado rígidas tienen que ser más flexible yo no quiero una plaza donde les digan a los niños cómo tienen que jugar que hay un resfalín que hay un un tío vivo que hay unos balancines etcétera no el niño lo que necesita lo que los adultos necesitamos son lugares donde podamos reunirnos espacios para reunirnos cómo hacer unos asientos por ejemplo en las plazas que podamos moverlo porque si nos vamos a juntar a conversar 6 o si quiero leer solo claro si yo pienso una plaza fija con todas esas condiciones es una locura pero si pienso en una cosa más abierta más móvil con unos elementos que hay asombra en verano y sol en invierno estoy generando una ciudad más amable y esto creo que hay que pensarlo los arquitectos pensamos demasiado en forma y en funciones fijas los edificios no funcionan eso es mentira los edificios permiten hacer en ellos ciertas actividades y otras no por ejemplo durante la pandemia se ha visto que han funcionado mucho mejor es decir que han generado menos problemas y menos trauma psicológico las cocinas que estaban vinculadas a los comedores y mejor aún las que estaban unidas al salón lo que aquí se llama una cocina americana ¿por qué? porque ha permitido una interacción porque la persona que estaba cocinando no se sentía alejada no se sentía encerrada podía hacer que todo el mundo participara en la cocina es decir una cocina cerrada tiene menos oportunidades de relación que la otra y si quieres cerrarla pones un biombo pones algo etcétera eso es me parece muy importante esta idea de pensar la forma desde las oportunidades pero insisto lo importante es tener claro cuál es el problema que hay que resolver y teniendo claro que un dormitorio no es un problema el problema el problema es qué condiciones tiene que cumplir ese dormitorio tiene que tener armario como dije qué tipo de cama qué tipo de luz la gente le gusta tener luz por la mañana por la tarde hay vistas hay sol qué tranquilidad debe tener qué intimidad no es lo mismo un dormitorio para una pareja sin niños desde el punto de vista de la intimidad a una que tenga niños pequeños etcétera nosotros no aceptamos ya como sociedad un mundo como los de los mayas con los cuartos redondas también otra cosa que hemos visto hoy que hemos visto con la pandemia que hay que disponer en las casas espacios donde puedan teletrabajar tres o cuatro personas a nosotros nos pilló la pandemia con una sola cámara y claro de estas para los ordenadores estamos teniendo cada vez problemas tener que cambiarnos la cámara o tener que prestarnos uno en el móvil y el otro en el ordenador no lo teníamos previsto sencillamente no a ver voy a ver si hay más preguntas no sé cómo no sé cómo vamos de tiempo hola Roberto ¿me escuchas Roberto? no Roberto ¿me escuchas? Arlín ¿cómo vamos de tiempo? hola hola Roberto no sé si me escuchas yo no tengo problema de seguir hablando aunque no sé si me miréis sí hay tiempo todavía hay tiempo a ver Javier Marquez pregunta sobre realidad y proyecto aquí es muy importante no engañarnos a nosotros mismos muchos proyectos de arquitectura como estos que mostré de la pandemia se hacen sin considerar el punto de vista sanitario si estas personas hubieran hablado con los sanitarios lo habrían visto de otra manera creo que tendremos para estar seguro nuestra relación con la realidad es escuchar al cliente hacer lo que participe en el proyecto en el diseño no que haga el diseño yo soy totalmente contrario a que estos diseños participativos no el diseño lo hace el técnico no no escucho Arlín el diseño tiene que hacerlo el técnico pero tiene que escuchar a la sociedad a los políticos si es urbano y sobre todo a otros técnicos si trabajáramos más con sociólogos con psicólogos con ingenieros con pedagogos creo que funcionaríamos muchísimo mejor ¿no? ¿cuál es la mejor solución para un problema de proyecto? buena pregunta la de Darío Ramírez a ver Darío nosotros tenemos un problema el problema tenemos que transformarlo en condiciones ¿vale? y luego comprobarla voy a insistir en el tema del clima porque es muy fácil tengo que hacer una casa para el San Miguel que consuma o que se pueda que se pueda climatizar que se esté a gusto en ella sin sin utilizar aire acondicionado transformo transformo en condiciones mi pregunta hemos visto que necesitamos que no entre el sol que haya mucha ventilación que haya techo etcétera ¿no? ¿qué condiciones hago? ¿hago una casa? quizás como las coloniales basándome en ella techo es muy alto si es posible doble techo con uno ventilado pocas luces interior sombra y muchísima ventilación comprobación hago un modelo en un programa informático hago un modelo de la casa y pongo las condiciones del lugar utilizo un dato científico y veo si eso va a funcionar o no y esto lo hago en todo por ejemplo me piden un vamos a exagerar un narcotraficante que quiere tener la casa más ostentosa de la ciudad que demuestre que tiene dinero bueno tú te la imaginas pero si se la llevas a otro a otra persona dice pues tu casa es muy monumental pero no refleja la riqueza es decir que en eso para saberlo tengo que hablar con alguien de comunicación con un sociólogo o alguien es decir tenemos un problema lo transformamos en condiciones damos una respuesta y comprobamos si mi respuesta que siempre es formal responde a esas condiciones los arquitectos no solemos hacerlo son muy pocos los arquitectos que al cabo de 10 años visitan su obra hablan con los clientes y aprenden es más nos solemos quejar que han cambiado los azulejos han cambiado la fachada etc espero haberte respondido ¿cómo podemos diseñar a nivel de futuro pensando en la pandemia? si dejamos lo de la pandemia nuevamente yo creo que hay que pensar en términos de oportunidad podemos pensar en el futuro sabiendo que las cosas van a transformarse las viviendas no son iguales a lo largo las viviendas que necesitamos no son iguales a lo largo de la vida pero tenemos que ser conscientes que tenemos un sistema inmobiliario muy caro las viviendas son carísimas entonces tenemos que buscar soluciones intermedias ¿por qué por ejemplo pienso primero en una casa que pueda crecer a medida que lleguen los niños y que cuando los niños se vayan como las casas no pueden decrecer y nadie va a destruir una inversión ¿cómo poder convertir esa parte que creció en un departamento para alquilar en una zona para alquilar de esa manera la vivienda ha tenido tres o cuatro etapas y al final me permite tener un complemento a la pensión bueno eso es una manera de pensar en el futuro flexibilidad pero pensando en si vamos a ir o no si vamos a resolver lo que va a pasar en el futuro no porque no se sabe yo estudié arquitectura terminé la carrera de arquitectura hace ya muchos años probablemente ninguno de vosotros de los que me escucha había nacido terminé en el 83 ninguno de los medios que vosotros tenéis para ahora disponible tecnológicos existía ni siquiera nos permitían usar calculadoras en las exámenes de matemáticas ese mundo es mejor o peor que el de ahora es distinto pero las oficinas que se hicieron para esa época los estudios de arquitectura que se hicieron para esa época ya no sirven por ejemplo en esa época tenía que entrar el sol a raudales porque dibujábamos con luz natural en cambio ahora necesitamos casi penumbra para poder trabajar bien con los ordenadores sin que nos den lumbre indudablemente la arquitectura no puede cambiar de esa manera pero puedo pensar en unas cero el cías en unas partes soles que permitan ese cambio o la familia la familia esta ideal del padre de la madre con los dos hijos ha reventado hoy más del 50% de las personas en España vive sola incluso parejas estables que tiene cada uno un departamento pequeño o grande si son ricos o pobres nuevas formas de trabajo hemos visto que es muy difícil mantener una relación si se trabaja se convive en casa todas las madres están deseando que vuelva al colegio porque no es fácil combinar trabajo teletrabajo y niños y menos si la casa no tiene un espacio destinado para ello bueno a ver voy viendo más preguntas hola Roberto desde el punto de vista arquitectónico ¿cuál puede ser la parte más importante de esta pandemia hacer ante esta pandemia? creo que reflexionar sobre todo tenemos que reflexionar tenemos que reflexionar desde nosotros mismos muy interesante quisiera hacer un análisis de cómo cambió la casa durante la pandemia los uso por ejemplo nosotros tenemos una casa que tiene un estudio y lo que hicimos fue a veces regulado organizarnos como tal para entrar al estudio nos quitamos el pijama todos los días para tener esa sensación de que entramos en un espacio distinto y cuando vamos a ver por la noche si vemos una película o hacemos otra nos tomamos un aperitivo ya nos quitamos la ropa de trabajo aunque no tengamos que conectarnos en una videoconferencia hemos generado otro espacio en el comedor para una cosa y en el patio una zona de comer y otra de leer es decir hemos generado una rutina dentro de lo cotidiano ese cambio de la vivienda no sé si va a ser permanente pero a mí me ha obligado a pensar me ha obligado también por ejemplo cuando no se puede usar los coches que fueron las primeras etapas de la pandemia lo pasaron muy mal todos los ricos que tenían los supermercados lejos cierto que los ricos normalmente tienen unas despensas que no hacen necesarios estos temas pero para los que vivimos en barrios con comercio cercano fue muy fácil podías ir a comprar sin desplazarte en coche o sea que más que pensar en forma reflexionar sobre cómo cambiaron las cosas con el coronavirus y aprender de ello hola Roberto si me escuchas voy a hablar a Juliet Benavides que hace una pregunta sobre cuando entramos en esta nueva etapa de diseño virtual cuáles fueron los problemas clásicos que estos causaron según su criterio claro ahora que hablamos de diseño virtual creo que hay que distinguir dos o tres cosas distintas una es que disponemos hoy de una base de datos formales de imágenes que no teníamos antes pensar que un arquitecto maya pues no tenía más de diez modelos a su vista un arquitecto hasta siglo XIX cuando empiezan a ver libros de arquitectura conocía aquellos edificios que podía recorrer cuando yo estudié arquitectura no teníamos esta base de datos grande y siempre y si la teníamos estaba impresa hoy en día como bien sabéis no sólo podéis copiar una forma sino que mediante instrumentos paramétricos podéis fusilar copiar transformar reutilizar como queramos llamar cualquier proyecto del mundo esto es muy peligroso y muy bueno no podemos utilizar ideas fantásticas que funcionan en lugares parecidos que no conocíamos antes o sin ir más lejos vi estos días volví a ver la película sobre el río Kuwait el puente sobre el río Kuwait y aparece una casa del coronel que no me acordaba que es un diseño fantástico para los trópicos la película está rodada en Tailandia bueno eso hay que aprenderlo no copiar segunda cosa que nos aporta el tema virtual una capacidad de información técnica que antes no teníamos y que es clave para el análisis de los proyectos yo hice toda mi carrera con folletos de construcción que prácticamente hoy han desaparecido entonces tenemos una parte que usamos lo virtual como elemento de proyecto incluso SketchUp y otros proyectos nos permiten proyectar directamente sobre la forma y probablemente dentro de poco las realidades en tres dimensiones nos permitirán dibujar dentro del proyecto metiéndonos construyéndonos con las manos eso es una cosa y segundo es el desarrollo técnico mi experiencia es que salvo en proyectos muy pequeños reformas o alguna pequeña casa unifamiliar aislada en el campo los proyectos hay que hacerlo por dibujos asistidos por ordenador no me cabe la menor duda y más con los sistemas BIM ya son obligatorios hoy en día es impensable hacer un proyecto de unas dimensiones medias o cualquier proyecto para la administración que no esté en BIM los sistemas BIM nos permiten un manejo de proyecto un manejo de proyecto que funciona perfecto y que es insuperable frente a lo que yo podía imaginarme cuando estudié arquitectura más cosas bueno creo que estas son las no sé si hay alguna pregunta hay unos 15 minutos de tiempo todavía no ah pero eso lo dijiste a las 17.40 o sea Arlín que estamos en en la hora bueno me llega aquí una cosa de Giammar pues nada si no hay más preguntas pues encantado me han parecido preguntas interesantes y que me encantaría estar ahí con vosotros para poder dibujar en la en la en la pizarra y poder comentarla sacar ejemplo y no esta cosa tan rara del mundo extraño Arlín o Sandra pues todo a vuestra disposición no sé si nos escuchas hola Roberto hola no sé si nos escuchas oye perdón se me había no no se escuchaba porque se me había apagado el el amplificador de sonido ahora sí que os escucho a ver hoy sí ahora sí perdón bueno gracias te agradecemos verdad muchas gracias por tan interesante ponencia y por dar respuesta a tanta interrogante que los estudiantes han hecho hemos tenido un poco de problemas quizás nosotros desde aquí verdad en cuanto a la comunicación pero hemos quedado satisfechos con la información que tú nos has brindado y pues en esta ocasión vamos a de parte de la Universidad Gerardo Barrios agradecerte verdad el apoyo incondicional de tu parte en cuanto a lo que es esta esta conferencia y pues vamos a hacer entrega del diploma a través de la facultad de ingeniería y arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Roberto Goicolea Prado por su participación como ponente como ponente en la en la ponencia si proyectar es decir cómo hacer la facultad dado en la ciudad de San Miguel a los 20 días del mes de mayo del 2009 firma nuestro doctor licenciado José Salvador Alvarenga Rivera y pues muchas gracias Roberto por los conocimientos que tú nos has dado este día muchas gracias a todos que tengan buen día Arlene antes que terminen no sé si tengo un minuto sí sí dime oye por un lado te pido que agradezcas al rector la invitación ya una estaba intentando recordar de memoria cuando fue la primera vez que tuvimos contacto y comentar a los alumnos que he enviado Arlene una un vínculo de un artículo en el que daréis más información y pensando en esto voy a enviar un segundo artículo de manera que podáis completar la información todos los que queráis tener más datos ¿no? en uno de ellos viene más claro y más explicado en detalle el tema de las condiciones de proyecto y en otro viene más claro el tema del papel del dibujo y como siempre poder colaborar con la Universidad Salvador Barrio bueno muchas gracias y compartiré ese libro con los docentes para que ellos para que ellos prácticamente lo compartan con sus estudiantes muchas gracias nuevamente vale pues un agradecimiento para todo gracias a ti saludos saludos un agradecimiento un agradecimiento